Así es, imagina 10 años dándole la vuelta al mundo, 500 mil millas y todo además en motocicleta. Quiero dar la bienvenida a un personaje, a un comunicador también, a una persona que sin duda alguna tendrá las experiencias más increíbles que contar, que compartir y que llevarnos a todos nosotros. Porque conoce el mundo, lo conoce muy bien. Estoy hablándole de Emilio Scotto. Bienvenido, Emilio. Bueno, gracias, buenos días. Muy amables, Fernando, por invitarme a tu programa. Y bueno, encantado de poder hablar aquí con la gente en Miami. No, 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 al contrario. Felices de que nos visites. Gracias por el, pues me trajiste aquí el libro precisamente de, es el viaje más largo, ¿no? Registrado en motocicleta alrededor del mundo. Sí, exactamente. En el año 97, o sea, dos años después que yo ya había terminado el viaje, el libro Guinness de los Records lo incluyó en su lista y pertenece hasta estos días. O sea, sigue permaneciendo en el Guinness en el año, justamente ahora, 2009, volvió a salir de nuevo. Y lo consideran el viaje más largo alrededor del mundo en moto. En realidad fueron dos vueltas al mundo seguidas. Dos vueltas seguidas. ¿No paraste? No, porque la idea, la idea original era ir a todos los países, islas y territorios del mundo. Eso era lo que yo pretendía hacer. Entonces, en una sola vuelta al mundo no se conseguía eso. Y fueron entonces dos vueltas, una en el sentido de las agujas de reloj y otra en el sentido contrario. ¡Wow! Ok. Con lo cual se convertieron en 279 países. ¡Wow! Impresionante. De origen argentino. Además eres escritor, por eso decía colega también. Y este, pues yo creo que más que eso, eres un ser humano con un contenido impresionante. Yo podría darle la biografía de Emilio que la puede encontrar en Wikipedia. Pero yo creo que eres más el contenido que te ha dejado esta experiencia como ser humano. Porque los horizontes se te amplían, la perspectiva te cambia, las costumbres no son las mismas en ningún lado. Los dialectos, las imágenes. ¿Qué fue lo que más te dio? ¿Qué fue lo que más te regaló esta impresionante experiencia? Tú sabes que, qué lindo, justamente es lo que tú mencionas. Entonces, era tan diferente cruzar, cruzabas un río y las cosas cambiaban. Cambiaba el idioma, cambiaba la moneda, cambiaban las comidas, cambiaban las costumbres, cambiaba la política, cambiaba la religión. Y solamente por, te digo, por cruzar una barrera o por cruzar un río, los problemas también, ¿cierto? La guerra. Ibas descubriendo una enorme cantidad de cosas. Por supuesto, la diferencia también era por continentes. Una cosa era viajar por el continente americano, otra muy distinta, viajar por el viejo mundo, por Europa. Y después por África, un continente complicadísimo, con 55 países, muchos de ellos políticamente en guerra, con guerras tribales, inclusivo, ¿no? Por racismo, con toda una serie de problemas. Los árabes, el mundo, el Irak de Hussein, ¿no? Te tocó a ti ese, ¿no? El de Hussein. Claro, yo viajé por Irak justamente en la época de Hussein, que no era nada malo, te digo. O sea, en la época de Hussein, Irak era un país bastante seguro, así se puede decir. Era fácil viajar por esa zona de Medio Oriente, que ahora, como tú sabes, es un carro, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Te tocaron problemas. Te tocó atravesar porque en este recorrido que haces, en la motocicleta, también iba recorriendo la historia, iba moviéndose la historia de los diferentes países. Deben de haberte tocado conflictos armados, situaciones de documentos. Deben haberte tratado de detener o te deben haber detenido en algún momento. Porque, o sea, no es tan fácil como que voy en mi motocicleta feliz de la vida, no. Llegas un momento tal vez en el que hay un conflicto social, político, interno, y te ven de fuera y todo esto te pasó, ¿no? Totalmente. Además, mi viaje era un compromiso para mezclarme, comprender los pueblos, meterme en ellos. Siempre digo que yo fui chino en China, ruso en Rusia y africano en África. O sea, esa era la intención. Yo no fui a enseñar nada, fui a aprender. Y, por supuesto, el meterte en los pueblos y tratar de aprender de ellos y tratar de verlos, implica que corras todos los riesgos, ¿no? Yo estuve preso cinco veces. ¿En dónde te tocó esa persona? En África me acusaron, en Liberia, por ejemplo, me acusaron de que tenían pruebas de que yo iba a matar al presidente. Ok. Entonces, estuve, bueno, siete días preso. Había un soldado que quería mi confesión, entonces él me golpeaba, del mismo lado de la cara, siempre del mismo lado de la cara, con la mano abierta, me daba una cachetada y quería que yo lo confesara que sí, que yo iba a matar al presidente. Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué le podía decir? O sea, te querían obligar a hacer la confesión. La confesión. Entonces, también estuve preso por, me acusaron de ser espía de la CIA, en otro país me acusaron de ser espía de Libia, luego me tuve que, para poder entrar al mundo musulmán, en aquel entonces, no era como ahora, el Golfo de Pérsico estaba totalmente cerrado, de la Saudita, Kuwait, Qatar, toda esa zona era una zona muy cerrada, entonces yo tuve que, encontré la fórmula para que me permitieran entrar, que fue aceptar la religión musulmana. O sea, sin renunciar a mis creencias religiosas, descubrí que tenía que hacerme de todas las religiones, o sea, ser como Chris Lindon, cristiano, musulmano, hindú, ¿no? Impresionante, qué barba. Y con eso, obtuve visas, visados, para entrar a Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, en aquella época donde los extranjeros no entraban, y mucho menos en moto. Pero eso servía para que yo justamente viera qué es lo que estaba pasando en el mundo. No te olvides que esto fue justo en los últimos años del siglo XX, en los primeros del siglo XXI, o sea, digamos, a veces pienso que fui un viajero de la historia. Sí, te tocó un cambio muy fuerte en muchos lados. Es un mundo que ya no existe. Todavía no existían esas guerras religiosas como está pasando hoy en día, pero yo ya las veía venir, viajando por carretera por esos países, estaba viendo la caída del comunismo, la Polonia comunista, la Rumania de Ceaușescu, el muro de Berlín. El muro de Berlín, claro. Claro, en aquel entonces no daban permisos para cruzar el muro de Berlín. Pero como yo era sudamericano, esas cosas increíbles, sí, no había problema, a mí sí me dejaban cruzar el muro. O sea, yo sí podía cruzar la cortina de hierro porque era sudamericano, no era europeo, digamos, no era americano, no era europeo. Sí, no, no, entonces pasa. Claro, no era nadie, digamos. Para ellos no era algo que les fuera a afectar ni política ni nada. Oye, ¿cuál fue, perdón que te interrumpa, qué fue más difícil recorrer, qué continente? Estuviste en América, estuviste en el viejo continente, estuviste en Medio Oriente, estuviste en cada uno de ellos. ¿Dónde se te complicó más tener un desplazamiento libre como ciudadano del mundo? Mira, hay una frase que se utiliza en ese continente donde ellos mismos dicen, el mundo es el mundo y África es África. África no es parte del planeta Tierra, no es otro continente. Sabes, el mundo tiene siete continentes, no es verdad, tiene seis. Y África. ¿Por qué? África es otro planeta, es realmente ir, es un viaje a Marte. En África vives por hora. Cada país, cada uno de los 55 países es un conflicto, es un problema. El África negra más que nada, tal vez el África blanca, lo que sería el África del Norte, Marruecos, toda esa zona, Tunisia, Egipto, tal vez un poco mejor, ¿no es cierto? O lo que sería el África del Sur, también un poquito mejor. Pero todo lo que es el África central, que es de un lado francés y del otro inglés, vives por hora. O sea, si pasas esta hora, tal vez llegas a la otra. Todos son problemas. Enfermedades, el problema del agua, que no hay, guerras, guerras tribales, incluso, y lo digo con mucho cuidado, canibalismo. ¿Todavía? Sí, 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 comprobado. Aparte porque hay presidentes, Bocasa, Caneta Cahunda, Mobutu, presidente del CER, hasta hace no muchos años, que practicaban el canibalismo, ¿no? Cuando abrieron el palacio, el año 87, abrieron el palacio en República Centroafricana, en Bangui, abrieron el palacio del presidente, le encontraron este... ¿Cuerpos? Niños. Niños. El canibalismo no es algo que se practica por hambre, ¿no? No, no, es cultural. Es cultural, es un hecho tipo religioso. Como en otros lugares comen ratas. Sí, exacto. En maya. Ahí comen el... ¿No trae un cuerpo de niños? Sí, niños. Lo encontraron en Bangui, en el palacio de Bocasa, encontraron el cuerpo de niños. Sí, el canibalismo se sigue practicando. Hombre, no es una cosa de todos los días, ni de... Es muy raro, ¿no es cierto? Son casos aislados y que están tratando, por supuesto, de combatirlo, porque los países europeos y Estados Unidos también, que los ayudan económicamente, hacen mucha presión para que esas costumbres desaparezcan. Pero bueno, todavía suceden cosas así. O ejecuciones, ahorcamientos, sobre todo en el mundo árabe, ¿no es cierto? Sí, corte de cabeza. Sí, corte de cabeza, sobre todo. También, con cuidado, ¿no? No estoy diciendo que cortan la cabeza todos los días. No, pero todavía existe. Existe. El trato de la mujer, te tocó ver el trato de la mujer, la gran diferencia, ¿no? Fundamentalmente, el trato de la mujer fue muy duro para mí, ver más en Arabia Saudita, en Arabia Saudita, que, y en Irán, un país muy lindo, por ejemplo, Irán, que se está hablando mucho de Irán ahora. Un país muy interesante, un pueblo muy interesante de gente, tú vas a Irán y te reciben muy bien, te invitan a tu casa, te dan de comer, no con mujeres, la mujer nunca, no puede ni comer, ni rezar tampoco al lado de un hombre, O sea, la mujer hace su vida aparte. Pero, por otra parte, la gente bien, o sea, te reciben, excepto que tú ves que tienen que ir tapadas. No como en Afganistán, eso es el peor. O sea, si tú me preguntas, Amino, ¿cuál es el peor país del mundo? O sea, ¿cuál es el país que está último de todo? Te diría, el país último del planeta es lejos Afganistán. En su forma de vida, en su calidad de vida, en su humanidad. Pensamientos, pensamientos, todo. Lo pones en el último lugar. Sí, sí. Afganistán. Gracias a vosotros.